¡Mírame! Soy artista de cabaret. Tú y yo y mi cardiólogo hacemos tres. Lo siento, tengo que irme ahora mismo. ¿Pero por qué? Me he tirado una copa de vino encima. Y también la botella. Homer, vámonos. Ha sido horrible. Algunas personas me hacen pensar que estar sola no está tan mal. Y otras me hacen desear no volver a estar sola nunca.